Habemus, todo nuestro museo. Seguimos en Habemus por Vorterex Bahía 99.1 o Vorterex Bahía.com que ahí además de escucharnos nos pueden ver y ya quienes nos están siguiendo desde la web de cualquier lugar del planeta pueden ver que tenemos con nosotros a dos personas más. Ellos son Ricardo de Armas y Eduardo González Martínez que van a estar contándonos un poco de un concierto que se va a hacer este domingo en el Zoom del Museo de Arte Contemporáneo. 19 horas. 19 horas. Entrada libre. Perfecto. Y es del taller que coordinás vos, Ricardo, en el Teatro Municipal. Es un taller que estoy coordinando ya desde el año pasado. Vamos por la tercera edición. Bien. Yo creo que había una carencia justo en Bahía de taller específicamente de arte sonoro y hoy como tuvimos un encuentro con el taller justamente vengo con alguien que lo está cursando en este momento que es Eduardo. Con un alumno. Con un alumno. Muy bien, un alumno aplicado. Sí, que por otro lado es colega de usted porque tiene su programa de radio. Y le gusta mucho el arte sonoro y la música electroacústica porque siempre nos hace nota ahí en universidad tecnológica. Tal cual. Tené cuidado porque es un camino sin vuelta. Esto es iniciático. Absolutamente. Primero te va metiendo en la música electroacústica, te va mezclando instrumentos acústicos con sonidos que no entendés, de golpe te vas mareando, sentís que vas cayendo en un abismo y de repente te cambia la tabla de selfie y te dice arte sonoro. Y empezás a darte cuenta que todo es arte sonoro. Entonces decís, tengo que nacer de nuevo, empezar todo de nuevo. Vamos todos de nuevo a reaprender y claro, bueno, pero que es un poco eso. Es fascinante. Lo que pasa es que culturalmente se cree que todo lo que suena tiene que ver exclusivamente con la música. No es así. La música tiene, obviamente que es increíble la música, pero tiene una lógica de construcción que por ahí no es la misma que el arte sonoro, tiene un eje conservador, ahí tampoco es el mismo del arte sonoro, que pueden coincidir por momentos, pero no olvidemos que el arte sonoro engloba a la música y no al revés, que el arte sonoro es una modalidad de la música. No, es al revés. Entonces hay una diferencia manifiesta. Y yo veo que en Bahía hay un grandísimo nivel en cuanto a música, pero noto esta carencia porque no está como en otras ciudades la carrera de composición con medios electroacústicos, de arte sonoro en general, que está en todas las universidades nacionales. Claro, pero es que acá en realidad es como más grande, o no lo quiero decir grave, pero bueno, acá no tenemos a nivel universitario ni siquiera arte, artes visuales, no existe a nivel universitario. No, 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 humanidad es lo más cercano. Humanidad es lo más cercano con un cuatrimestre en arte, o en artes visuales, o en arte... Sí, 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 sí. Pero recorrer en un cuatrimestre, un cuatrimestre y medio, o lo que fuera que dura, a partir de seminarios luego, es como un faltante grande. Ahora, qué rico, ¿no? Porque Bahía es una ciudad con una vida artística increíble. Es más, yo te digo, pensemos que es una ciudad de 400.000 habitantes, todos los siete días de la semana hay actividad artística. A veces tanta y no tan organizada que nos mareamos. Sí, sí. Yo creo que hay un tema ahí. Es que hay un tema. Pensaba también, en escala más micro, pero que es grande, en esto mismo, porque el taller del cual estamos hablando, de artes sonoros, del teatro municipal, la cantidad de actividad, yo creo que es el teatro del país que más actividad tiene. Creo o no, lo he leído y lo he visto. Quien viene de afuera te dice, ustedes no tienen ni idea la oferta cultural que hay en Bahía. Verdaderamente. No saben a dónde ir, porque además es una de las pocas ciudades del interior del país que no es capital de provincia y que tiene un malet del sur, una orquesta sinfónica, un coro estable, un conservatorio con 1.200 alumnos, 700 coros a matar. Sí, una biblioteca. No, es increíble. La biblioteca como la biblioteca. El primer museo de arte contemporáneo, el primer museo de arte contemporáneo del interior del país es el de Bahía. Es el de Bahía. Y una cosa que no tiene que ver con la música electroacústica y con el arte sonoro. Acá se instaló ya hace años. Cualquier persona que está vinculada con la cultura o el arte, le puede gustar o no, pero sabe lo que es el arte sonoro y la música electroacústica. Sin embargo, no está en la carrera. No, no está en la carrera. No, no por eso. Y pasa en otro lado, está en la carrera y ves que hay 15 personas. Bueno, eso lo hablábamos el año pasado, antes del... ¿El año pasado fue? ¿O este año viniste? ¿Participaste vos? No, cuando viniste al programa para presentar el Bahía en Sonora, que hablábamos de eso y luego, luego, no volvimos a hablar en el programa, pero sí se repitió lo que veníamos diciendo, la cantidad de gente que asiste tanto al concierto de sierra del Bahía en Sonora, el Teatro Municipal, que encima es un teatro enorme, donde si va poca gente salta enseguida. Este año estuvo lleno el teatro. Este año estuvo repleto. Y las charlas en el Son del MAC también repletas. También tienen muchos seguidores. Tienen muchos seguidores. Que vos lo sabés bien, porque has hecho charlas o conciertos en todo el mundo, y Bahía, con esto que estábamos comentando, se destaca en esa cantidad de eventos por la cantidad de gente que lleva. Y que yo te lo decía que en gran parte, por no decir totalmente, es mérito tuyo de hace del mediado de los 90 que venís organizando eventos en torno a la música akumática. Sí, que tiene que ver con la relación entre sonido y tecnología, ¿no? Exacto. Hemos hinchado tanto que finalmente lo instalamos. Además, hemos tenido una Bienal de Arte Sonoro. Antes que el MoMA. Meses antes que en el MoMA. Parece increíble, ¿no? Pensando el presupuesto que tienen nuestros museos. Sí, claro. Muy chiquito. Imaginen lo que puede ser el presupuesto del MoMA, ¿no? Sin embargo, acá hubo una convocatoria con premio en dinero, con premio en compuesta y muestra de la obra, pero yo de videoarte y de arte sonoro. Y de arte sonoro. Ricardo, como otros músicos, como otros artistas, tienen una gran generosidad en transmitir lo que saben y piensa muy distinto, gracias a Dios, a como se pensaba en una época, y lo hablamos siempre con Ricardo, que creo que es un poco lo que produjo esto. Esto no es para tres o cuatro. No, claro. Pero muchos, muchas veces lo presentaron como, no, esto es para tres o cuatro. Lo que pasa es que, por lo general, el arte de vanguardia, más cuando era la vanguardia, antes de empezar la posmodernidad, digamos, era como que había toda una ideología y que se mostró mucho en Buenos Aires en la música electroacústica. O sea, esto es para nosotros diez que entendemos, como que no entre nadie más. Solo para unos entendidos. Esto es para nosotros. Había como una actitud de cenáculo. Con la música clásica pasó lo mismo. Pero claro, pero claro. Y sigue pasando. Es que sí. En algunos ámbitos. No, no, es que con el arte contemporáneo pasa lo mismo también. Es muy difícil. Si no está ese trabajo que acabás de destacar vos de Ricardo, de esa generosidad, de ese o mediador o de trasladar, sigue quedando en un arte más elitista o que lo entendemos nosotros, porque también en el arte contemporáneo suele pasar de esos textos que acompañan a las obras a un relato curatorial. Son esos textos también demasiado académicos, cerrados, muy del campo del arte, que lo termina entendiendo esa misma gente. Ahora vos fíjate que los que van a estar en el concierto son músicos, son artistas que tocan en el campo clásico, en el campo académico, en la orquesta sinfónica. Pero también hay gente que proviene de otras actividades. De otras disciplinas. Por ejemplo, va a presentar obra Ana Paula Hall que proviene del arte visual en general y específicamente del arte textil. Ana García procede del arte visual también. Después, por ejemplo, este año están haciendo el taller compañeros de Eduardo. Bueno, él tiene una formación académica porque trabaja incluso en la orquesta sinfónica. Pero, por ejemplo, hay gente que proviene de la fotografía, como Sarita. Claro. Hay gente que proviene de un ámbito tan diferente como la sanación sonora, como está Jezabel Tiziana de los Santos, que trabaja con todos sus cuencos tibetanos y que tiene toda una impronta relacionada a la frecuencia del sonido y la sanación y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Hay gente que proviene del pop, está haciendo el taller en Masi García. Masi García. Y 10 de noviembre, donde el equipo de arqueología de la Universidad Nacional del Sur, que hace años, desde el 2008, nos lo contaban hoy, vienen trabajando en talleres donde vinculan siempre lo artístico con la arqueología. ¿De Romina? Está, Romina también ahí en ese equipo. Y este año, los talleres los están trabajando en Cabildo, la arqueología y, con Pepi Amodeo, Arte Sonoro. Pepi Amodeo, justamente, egresado del taller, que va a presentar la obra. Que va a presentar este domingo. Y donde él vinculó su trabajo de biólogo con el de Artista Sonoro. Exacto. Porque él obtuvo una beca de nación para llevar adelante un proyecto que tenía que ver, bueno, que está plasmado en esta obra, con capturar sonidos de aves del pastizal pampeano, que son todas las aves de esta zona, hacer un registro, un archivo y, aparte, crear una obra. Claro. Que es una de las que va a presentar. Estamos hablando y no estamos escuchando. ¿Vamos a escuchar algo? ¿Trajiste algo, Ricardo? Es una de las obras que se va a presentar este domingo, entonces, 19 horas en el MAC. Dale. Que es de uno de los chicos egresados del taller, Alberto Carranza, que se llama Genealogía de un TOC. Bien, ahí escuchamos. TRIBLOCK avec la bolsa. TRIBLOCKс. ¡Gracias! Volvemos, ahí lo dejamos escuchando un poco Pero ahí estábamos escuchando Genealogía de un TOC De Alberto Carranza Una de las obras, en realidad recién escuchamos un fragmentito Que se van a escuchar en este concierto Del taller de arte sonoro del Teatro Municipal Que, miren que apertura tenemos Es del Teatro Municipal pero el concierto lo vamos a hacer en el Museo de Contemporánea Que por otro lado, no sé si has leído un post que puse yo hoy en Facebook El museo tiene muchísimo que ver con la historia Y es casi emblemático en relación al arte sonoro bahiense Sobre todo en su relación con la combinación con otros lenguajes estéticos ¿No es cierto? Porque ustedes lo saben, chicos, vos has hecho mucha gráfica Para nuestros eventos Se han presentado música electroacústica en combinación con danza contemporánea Con performance, con video, con música visual Con todo, con muestras Con muestras Es la abadía Es la abadía de la música electroacústica del arte sonoro Es que totalmente No, es que, a ver Es que un poco Retomando lo que hablábamos al principio Porque tiene que ver con esto También que estamos hablando ahora Y con el estado actual del arte Y creo que mucho más aún Es esta intersección de saberes Hoy en día tenemos que estar más cruzados Ya no existe el artista plástico Que pinta y nada más El música ¿Cuál está en su palo? No Que estos cruces están buenísimos Estos que estás contando Que se dan de este taller Exacto Y aparte lo hacemos acá en Bahía hace 20 años Aparte, perdón Yo te puedo pedir que cuentes lo que contó Sara No Madre mía Contrólate, Ricky Lo que contó Sara El motivo por el cual quería hacer el taller Que sacaba fotos para un... Contalo No, porque no me lo acuerdo Bueno Contate casi todo, Eduardo Claro, pero lo que dijiste Es que es muy interesante Esta cuestión del feedback Y la interacción Entre distintos lenguajes Una de las chicas Que está haciendo actualmente el taller Viene de la fotografía Que es Sara Claro Y ella Lo que está pensando En hacer un proyecto de fotografía sonora Donde Va a relacionar El sonido ambiente Que captura En el momento de sacar fotografía ¿No? Lo va a editar Y es una apertura Hacia la fotografía No, no Está buenísimo Perdón Inspirada en un amigo Conocido ciego Sí Epa Mirá En una chica En una chica ciega A partir de ahí dijo ¿Cómo puedo hacer para mostrarle foto? Foto Bueno, se la hago sonora Claro Y eso fue Fabuloso Está muy bueno Y sin quererlo va a un campo Sí, sí, sí Totalmente Es una fotografía sonora Claro Y sí, definitivamente Toma la instantánea visual Y captura el ambiente Sí Una persona ciega Pero te lo ve Mirá, yo ahora No fui Tal vez si sigue voy ahora En la Casa Encendida Que es un espacio cultural En Madrid Había una muestra De fotografía sonora Javier Piñano Lo conozco Mirá Si lo ves Ahora cuando hay Te mandale saludos Después decime Cómo llegar Dale Ahí al lado El Reina Sofía Es muy bueno Son cuatro cuadras Muy bueno El lugar es Excelente Está muy bueno En lo que es muestra Y talleres Tiene mucho Mucho para formación Pero también tiene su espacio Para muestras Que la verdad que es genial Y había Por lo menos el mes pasado Una muestra de Esa que me estás diciendo Evidentemente De fotografía sonora Y este Hay mucha actividad En España En Barcelona De Arte Sonoro Bueno Incluso tienen la carrera En la Universidad Autónoma De Barcelona Claro Bueno José Manuel Berenguer Es de Barcelona ¿Verdad? Exactamente Con la Orquesta del Caos La Orquesta del Caos Claro La Orquesta del Caos Y Zeppelin El Festival Zeppelin El Zeppelin Claro Está bueno Y en Madrid también estaba El In Sonora Sí, señor Otro festenal Pero quiero aclarar algo Porque muchos me lo dijeron Nuestro festival es anterior Al In Sonora Sí, por supuesto Aparte el Bahía En Sonora Mejor que el Moma ¿Qué estamos viendo? No, claro ¿A dónde vamos? No, no En ese caso sería Fue el museo El Museo Arte Contemporáneo Bueno Nos estamos llegando al final del programa Muchísimas gracias por venir Gracias a vos, Cristian No, por favor Un placer volverte a ver acá Exactamente Pensé que no te dejaban salir de España No, no me dejan Me llaman Me están llamando Capaz que ahora no me dejan ¿Ah, sí? Vamos a ver Estás en búsqueda de captura Como dicen ellos Sí, tal cual Bueno, muchas gracias Invitamos a todos el domingo Domingo, 19 horas en el Zoom Va a ser concierto de 6 miniaturas Todo va a durar como mucho 50 minutos Y lo muy interesante Es que cada artista va a hablar del proceso creativo Y se va a dar una charla informal Eso está bonito Con el público asistente Así tal cual cuando vos Cuando estuve en la charla Y los alumnos tenemos que tomar nota Para después hacer una actividad ¿Pone nota? Mirá, no lo sé Pero yo por algo lo acompañé hoy acá Ah, bien, bien Lo que era la manzanita antes Bien, vamos sumando puntos ¿No? Vas a probar, Eduardo Bueno, salita atrás con el chocolate Uy, cierto Oh, mirá Estamos listos Saca manuta, eh Bueno, muchísimas gracias Nos vamos Gracias a ustedes Por favor Nos vamos hasta el próximo jueves Con más Habemus Por Vorterix Bahía 99.1 Vorterix Bahía .com Ya están todos los chicos de Blackbird Para hacer un programón De ellas Acá Quédense